Música De Pedro Reyes En las sombras ocho De Pedro Reyes Música Marra la fotografía Y es un caso muy extraño Es que una vez cada dos años Tu prima abuela fue la mía Que haya sirviado, vaya abuso Por fin ya va a cantar Oye las noticias Los espos te van a iluminar Son fin De Pedro Reyes 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 Son fin Son fin De Pedro Reyes Son fin De Pedro Reyes Son fin De Pedro Reyes Son fin Son fin De Pedro Reyes Son fin De Pedro Reyes Son fin De Pedro Reyes 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 Más frío que un polo de vainilla. Entonces, se me ha roto la mano. Ya está, ya está, ya está. Me la coloco de alguien. Me la coloco de alguien aquí. Claro, para colgarme el mochuelo, para colgarme el mochuelo. Y arruinar mi carrera. ¡Mi carrera, mi carrera, mi carrera, mi carrera! ¡Policía! Tengo que pensar algo. Tengo que pensar algo. Tengo que pensar algo, pensar algo. ¡Ah, se llama a la policía cuando ocurre un crimen! ¡Se llama a la policía, policía! ¡No, no, no, el teléfono! ¡Yo con el teléfono! ¡Sí, sí, policía! ¡No, policía, no, policía, no! ¡Claro! Porque el comisario, el comisario me tiene manía. ¿Por qué no? ¡No, no, no! No es capaz de comprender que Dios me asiste con el comisario. Me tiene manía. ¡Me cerraría a mí! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está mi hermano! ¡Hermano, hermanito! ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Yo no digo hermano! ¡Yo no digo hermano! ¡Papá, ¿por qué no me diste un hermano, papá? ¿Por qué no me diste un hermano? ¡Ja, ja, ja! ¡Un hermano! ¡Maldita silla! ¡Maldita silla! ¡Maldita silla! ¡Maldita silla! ¡No necesito pensar algo! ¡Algo, algo! ¡Solo, sí, solo, solo! ¡Solo en el mundo con un cadáver! ¿Y yo decía que estaba suelo? ¡Ya! ¡Hija mío! ¡Soy ya! ¡Maldita margarita! ¡Tengo que guardar el cuerpo del delito! ¡El cuerpo del delito! ¡Maldita! ¡Vay, voy! ¡Hija mío! ¡Voy, voy! ¡Abre la puerta! ¡Maldita silla! ¡Maldita silla! ¡Vay ya! ¡Que voy! ¡Silvia! ¡Vay, tía! ¡Silvia! ¡Que ahora voy! ¡Abre la puerta! ¡Que sí, lo que tú digas! ¡Espérate un momento! ¡Que ya voy! ¡Sí, aquí estoy! ¡Ah! ¡La teta! ¡Hola! ¡Muah! 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 ¡Que contento! ¡A ver si te va! ¡Que te marcha! ¡Estoy muerta! ¿Qué? ¡Tú también, tía! ¡Tú también! ¡Muerta de cansancio! ¡Menos más! ¡Menos más! ¡Te he traído unos calcetitos! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Estoy muy contento! ¡Qué bonito todo! ¡Sí, sí! ¡Son preciosos! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y qué? ¿Cuándo, cuándo te vas a ir? ¡¿Cómo?! ¡Que cuándo te vas a ir?! ¡Pero si tienes todo el despacho lleno de polvo! ¡Es que no ha venido la asistenta! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Estoy muy contenta! ¡Sí, muy contenta! ¡Ah! ¡Claro, muy contenta! ¡Todo lleno de polvo! ¡No! ¡Todo lleno de polvo! ¡Mira, mira! ¡Malón blando, malón blando! ¡Malón blando! ¡No, no, no! ¡Malón blando! ¿Dónde hay un melón blando? ¡Ahí, ahí, ahí! ¿Dónde? ¡Ay! ¡Que te va a llenar! ¡Que te va a llenar! ¡Un zapato! ¡Sí, un zapato! ¡Es mi zapato! ¡Es mi zapato! ¡Ah! ¡No me engañes! ¡Tú tienes las zapatas! ¡Es que este es el zapato de la mano! ¡Ah! ¡De la mano! ¡De la mano! ¡Que a ver si nos vamos ya! ¡Ah! ¡Que nos vamos! ¿Qué, qué, qué? ¡Que a ver si nos vemos otra vez! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Un pastel! ¡Un pastel! ¡El aparato! ¡A ver si se pone el aparato! ¡Un barato! ¿Dónde? ¡Sí, sí, sí! ¡Muy barato! ¿Dónde? ¡El barato! ¡Muy barato el pastel! ¡Sí, sí, sí! ¡Me pondré el aparato! ¡Claro, claro! ¡Adiós, adiós! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡El muerto! ¡Está aquí, menos mal! ¡Está aquí, ¿no? ¡Eh, maldita sea! ¡Eh! ¡Ha resucitado! ¡Ha resucitado! ¡Ha resucitado! ¡Tía Margarita! ¡Ya puedes volver! ¡Tía Margarita! ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Pues yo no lo sabía! ¡Ah! ¡Permítame felicitarle! ¡Por poner en marcha la palanca que hacía funcionar a mi autómata! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, Adolfo! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Señor Silvio! ¿Cuánto es? Sobre este caso prefiero no hacer comentarios. Señoras y señores, tengo en mis manos las noticias más recalcitrantes, las más actuales. Y con las más actuales comenzamos este maravilloso informativo. El gobierno ha tomado medidas drásticas para terminar de una vez por todas con el problema del paro. Estas son las medidas. A partir de ahora ningún español volverá a tener dificultades para encontrar un puesto de trabajo. Vamos a ver otras noticias mucho más interesantes. ¿Esto es una tontería? A ver, no, esto también suena a tontería. ¡Está muy bien! Atención, señores, porque esto sí que vale la pena. Y es nada más y nada menos que esto. La impresión de los expertos sobre la posibilidad de un pronto acuerdo entre la Unión Soviética y los Estados Unidos es positiva. Se espera que los enfrentamientos y discrepancias entre ambas potencias cesen definitivamente. Porque, como bien saben ustedes, lo importante no es ganar, sino participar. Esperemos que también lo sepan los americanos. Atención, señores, porque ya vamos a escoger una noticia. Una noticia que está muy bien. Ahí está muy bien. Sí, sí, sí. Es un poco fríbalo, un poco fríbalo. Una noticia de poca importancia, ¿no? Para nosotros, pero de gran trascendencia para el futuro de la corona inglesa. Dice así, Lady Diana ha puesto una demanda de divorcio a su esposo, el príncipe Carlos, por las presuntas infidelidades de este hombre. El parlamento inglés todavía no ha llegado a un acuerdo sobre si es adecuado o no que una yegua comparta con el futuro heredero la corona de Inglaterra. El príncipe Carlos ha declarado que, por amor, estoy dispuesto a renunciar al trono. Bien, señores, ¿qué quieren más? ¿Qué más quieren? Ya he terminado el informativo, ¿no? Entonces, ¿qué están mirando? ¿Qué están mirando, eh? ¿Qué están mirando? ¿Qué están mirando, eh? Esto es todo. Adiós. 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 Adiós.